Música Aguas, aguas Aguas, aguas Aguas, aguas Aguas, aguas Bueno chicos, saluditos Muchísimas gracias por acompañarnos Que sí, que sí, que no y que no Ese coco rayado lo quiero yo Que sí, que sí, que no y que no Ese coco rayado lo quiero yo No importa Baby, Willy Vamos a tomar las bebidas, compadre Amigos y también por aquí les recordamos A toda la gente que gusta apoyarnos por una monedita Con un billetito lo que sea de sagrado De verdad se los agradecemos A toda la gente generosa que nos acompañe por acá Con esta canción poniendo en la voz del papi chulo Claro que sí Dale, dale Cántale, cántale mi Tucci ¿Quieres trabajar las canciones en el papi chulo, Perito? Muy bien entonado usted va Bájala, bájala de tono Bueno, hasta Millocán, saluditos Para Hugo Sánchez Que se encuentran los ángeles Claro que sí, los ángeles Por ahí para toda la gente bailadora que nos acompaña Bienvenidos Y los que faltan por bailar No se queden, no se queden con las ganas Por ahí también para Dora Carrillo Con todo cariño, saludos Bienvenida A ver, coca Coca A ver, coca No es la desstormación No es el importe 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 Y así se baila la ciudad de Chihuahua Con toda la gente que nos acompaña Hasta California, saluditos también por ahí, bienvenidos Muchísimas gracias por acompañarnos, por apoyarnos Para Mari López, con todo cariño, saludito Y un abrazo tamaño a Chihuahua, saludos a la oficina Y ven por ahí que esta canción bonita En la bonita voz del tremendo Papi Chulo Claro que sí, seguimos, seguimos Seguimos con la voz del tremendísimo Junior A ver qué les parece esto Y por aquí mandamos saluditos a toda la gente Hacemos un saludo para toda la gente que nos acompaña Por ahí a través de Youtube, a través de Musical Milagro Oficial con doble F para que no se confundan A toda la gente que nos acompaña por acá Muchísimas gracias por acompañarnos Muchísimas gracias por todo el apoyo Para todas las fans Con todo cariño les mandamos un saludo De más de mil cien personas viéndonos totalmente en vivo Y a todo color por ahí a través de Youtube Muchísimas gracias, muchísimas gracias por todo el apoyo Que se llama Arely en la voz tremendo Y se llama Arely en la voz tremendo Y se llama Arely en la voz tremendo Y se llama Arely en la voz tremendo Para que lo bailen, lo bailen de su casita Claro que sí Dale Dale güera ¿Qué pasó mujer? 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 ¡Se llama Arely en la voz tremendo Ay mujer Yo una carta no recibí Siento que había fallecido Yo como era su amigo Sincero, verdadero Por eso yo le pido Habrá que ser el cielo Yo como era su amigo Sincero, verdadero Por eso yo le pido Habrá que ser el cielo Que rico que el alba De un ser que ha fallecido Lo tenga con él Ayer en su santorreno Que rico que el alba De un ser que ha fallecido Lo tenga con él Ayer en su santorreno Afectoria, mandamos saluditos Amigos, si recuerden El próximo domingo También por aquí Sus amigos de Sin Límite de Chihuahua En el Salón Tarumara Para si gustan acompañarnos De nueve de la noche en delante Para toda la gente que guste Que gusta acompañarnos Por ahí en el Salón Tarumara Ahí en nuestra página de Facebook Pueden encontrar la dirección del salón Es aquí luego, luego Muy cerquita Niño Cernes Y José Marisantos Para toda la gente que guste A acompañarnos En el límite de Chihuahua En el Salón Tarumara Marilí que era tan buena Todo el mundo la quería Marilí que era tan buena Todo el mundo la quería Para mí no existe alegría Yo como era su amigo El cielo verdadero Por eso yo le pido Ahora que está en el cielo Yo como era su amigo El cielo verdadero Por eso yo le pido Ahora que está en el cielo Que recoge el alma de un ser Que ha fallecido Lo tenga con él Ahí en tu santo reino Recoge el alma de un ser Que ha fallecido Lo tenga con él Ahí en tu santo reino Podría buscarte entre las mariposas Lo que lleva entre las alas Tu nombre Me podría revivir Las azucas muertas No tardí Las azucas de una alfombra De rosas Que huelan a ti Pero yo iré a ganar Tu cumpleaños No podría perdonar menos Pero no ganaste en un abrazo Lo que me cae a ti de corazón Es el deseo de que encuentres siempre A tal aprecio la felicidad Que tu vida llegue en un instante Que tu vida llegue en un instante Que tu vida llegue en un instante Lo que tú quieras alcanzar Felicidades Hoy en tu día Con amor Seguimos, seguimos con otra cumbia bonita ¡Gracias! 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 Y para mi muñequita ¡Gracias! 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 Para todos los dejaditos que nos acompañen Saludito. 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 Yo le agradezco a Dios porque es tan bonita. Saludito. Saludito. Y que se va a bailar, ese ritmo a gozar, y me mete el volar y me parece mirar, ay, mi la cajita. Y que se va a bailar, ese ritmo a gozar, y me mete el volar y me parece mirar, ay, mi la cajita. Y que se va a bailar, ay, mi la cajita, yo le agradezco a Dios porque es tan bonita. Y que se va a bailar, ay, mi la cajita, soy la feliz amor al ver que se quita.